Hola acá estoy donde no se 5 horas antes de Dark Blood ah no 5 horas antes de Dark Blood justo el mapa que no había acabado a ver vamos a ver que nos espera de mapita no se de que trataran wow donde estoy wow ya esta hay un metrullador escometilla escometilla por donde va a joder no se ve pero 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 vamos 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 esta vamos cuidado 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 tomen dios mio WITCH esta por aca WITCH por ahi vamos a ver puede ser que el ya lo ha jugado como ver no esta mi cara cuando juguemos asi de dos personas no se haya mas no voy a poner mi cara vamos a hacerlo asi no hay no hay no hay no hay por aca no hay si hay uno moria wow aqui hay armas si vamos a ver aqui esta si hay 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 listo hay hay cuidado Ten cuidado Allá creo que saber lo que tiene que hacer Creo saber Que cosa? Donde has subido? No se Donde estas? Cojo píldoras La pregunta es como subiste? No se me encontré unas escaleras Oh ya ya A ver que hay por aca, que hay por aca escopito de traidor Por aquí es, aquí estoy Mírame acá estoy Vámonos 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 Y no había olvidado decirles que si quieren participar también con nosotros dos Para jugar aquí una partidita No te avísame Podemos jugar el mapa que ustedes me recomienden también en los comentarios como siempre Vámonos Vámonos Vamos a ver Vámonos Ay Dios mio viene la horda ahorita Por aquí, por aquí creo Si 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 Vámonos 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 Estabas seguro de que no iba a caer en mi Que rano Vámonos ¡A recargar! ¡A recargar! ¡No, Luis ya muere! ¡Qué cojones! Va pobrecito. ¡Aaah, justo! ¡Oh, madre mía! Yo agarro de free ¡Recarga! ¡Recargando! ¡Vamos! Ya, los zombies no están ahí. Eran más difíciles. ¡Pero no! Nada más facilitos estos zombies. ¡Ya, vámonos! Lo bueno es que cubren bien. ¡Bien, Anita! ¡A recargar! ¡Listo, listo, listo! ¡Llegamos! ¡Sí! ¡Ay, mira! ¡Ahí hay un hacha! ¡Por aquí hay una bajadita! ¡No, hay una pala de pico! ¡Halo! ¿Le hay una bajadita? ¡Sí, no sepas qué! ¡A ver, voy! ¡Eh, no hay nada, creo! ¡Ya, vámonos! ¡Protección! ¡Sí! ¡Listo! Pues bien, gente. Espero que les haya gustado esta primera parte. No olviden darle like, suscríbanse y compartan el video porque se me había olvidado que estaba grabando. Pero bueno, gente, muchas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós, adiós.